3, 2, 1, TIEMPO! Matemática de maricón El maricón ya está aquí Yo venía a rapear con este infeliz Yo saqué al maricón porque dando el culo lo vi El maricón ya está aquí Esas letras no son para que tú estás haciendo un frío No digas que el maricón ya está aquí Mira a tu marido ahí Me quité los lentes y ya lo vi El lente ya lo vio Pero mi marido el cámara saludó Se quitó los lentes y dijo no lo vi Por ese maricón que mete río que anda por la río Pero con la esquilla de estos raperos que se traen donde el grado Tú lo ves y que sudan y que están bajados Estos raperos amotinados todos vienen a junte con tele y pretaos Y están apretados Están apretados y están apretados Yo para los junte nunca el lío he bajado Para mí usted es lo que está equivocado Como 10 años firmado y ni un prinsal apretado Mira yo meto mano y ando en una Murano Parecemos negros como hermanos Yo ando en una Murano Pero ya ese color de polución no aguanto otra lavada mano No aguanto otra lavada mano Tranquilo que tú eres mi hermano Pero mirale el polote a él mi hermano Son mariposas que evolucionaron de gusano Evolucionaron de gusano Evolucionaste marido de él y los granos Tranquilo que tú eres mi hermano Como que comiste miedo de ratón mi hermano Comí miedo de ratón mi hermano Oye por favor no hable de mi marido mamagrano Oye por favor no me meto hermano El otro día estaba en cuero Dije a felpa vamos a bañano Oye felpa vamos a bañano Dije que no hable de tu marido Dije que que juzgue mi hermano Pero tranquilo te voy a ser sincero Pregúntale a tu marido que él buscaba allí en mi casa en cuero Oye caballo en tu casa en cuero Está tranquilo que tú lo que eres un ratrero Es un caballo en tu casa en cuero Porque yo se lo meto pero pues el vaciase tiene tu agujero Tiene mi agujero Tú tienes que respetar a todos los raperos Tranquilo que yo no pongo perro Ese tipo de cadena solo se la pone un crackero Solo se la pone un crackero Mira ahora como mato esto es ratrero Oye esa cadena no es de acero Esa cadena es Jesucristo Lo encadenan de primero A ti te desintegra Yo pensaba que yo era el hombre con la bamba más negra Tranquilo que yo siempre estoy cool Esta la tiene ceniza color de cemento azul Color de cemento azul Date tranquilo que en esto yo sueno cool Si yo ando en un carro te monto en un baúl La lata de la Red Bull Tú dices que me vas a montar en el baúl Cuando tú me montes de ahí yo salgo full Pero ya tú sabes que tú eres dinamita Y aquí yo te tengo toda esta critonita Ella me tiene todo esa critonita Superman trae a Chloe y a Chita Tranquilo dime que tú necesitas Maticame la yema te doy 100 y la maticas 100 y la maticas 100 y la maticas Didi Glow sin maticarla Nada más con mirar eso vomita Esto quiere, quiere demasiado Quiere como a mono podrido y encerrado Hasta como a mono podrido y encerrado Oye mejor tú quédate callado Oye tú lo que estás es enamorado Y tienes un bajo encima como a mono recién mojado A mono recién mojado Tú como que estás más flojo de la cuenta Tú no has evolucionado Tú estás en lo mismo tiempo del 2008 En lo mismo tiempo de la Bembe el R8 La Bembe el R8 Mira ahora como el caco yo te mocho Tate tranquilo que de ti estoy abusando Te gusta hablar mal de él Pero más que tú estás sonando ¿A dónde está sonando? Dije que más que yo está sonando ¿Dónde es que R8 está sonando? Si tienes tres días diciendo Yo estoy casi viajando Yo estoy casi viajando Y tu tema Bebo Azul Ni tú mismo lo está escuchando Dame un cuero yo lo teníaszony con eso Ayer no Sandó Nadie lo está escuchando Tema azul Leque yo me estoy buscando Y tu tema major Nadie lo stás escuchando Más mala placa de ese tema Lo vive bailando ¡NEUX Olivia, poies! Pero tú estás escuchando Le meto bueno porque en esto soy Moreno Esto lo bebe Azul pero Azul de Metileno Así que tranquilo, que es suero para que nos matemos Ya tú sabes que en verdad si tú tienes reflejo Tú eres azul y tú eres del color de un extra viejo Pero gracias a Dios de ese color no me acomplejo Mira ahora como a ti yo te acotejo Y te al espejo, digo Didi, pero estoy más viejo Pero estoy más viejo de que te frente al espejo Mira como con rimas yo lo acotejo Tranquilo que él come a veces y te alejo Nunca compare a Bob Esponja con Tacaño y Don Cangrejo 3, 2, 1, tiempo Que no lo compare, que no lo compare ¿Cómo lo va a comparar si ellos dos no son iguales? Don Cangrejo es un hombre Y Bob Esponja no tiene huevo, no tiene ni nombre Tiene ni nombre, pero es una esponja Yo soy una china, tú eres una toronja Tú eres un bifín y tú eres una monja Entonces dime rapea, cacuetoronja Dime rapea, cacuetoronja Y que el que es un brachaque yo soy una monja Que Bob Esponja es una esponja ¿Tú quieres el jamón entero o el lonja? El lonja Yo no como jamón, la macaca es cacuetoronja Y afuera, pute del hamacán Ese jamón, mételo y cómeselo en tu pan ¿Hace qué? Mi pana, si yo sé de eso ¿No te gusta el jamón? Ven que aquí tengo dos bolitas de queso ¿Qué es lo que tú quieres? Dime, ¿qué es lo que te gusta? ¿Tú quieres tripita para darte esta conyuta? Tiene el proceso Dice que tiene dos bolitas de queso Tranquilo pana, ya yo me he agarrado mi peso Eso es queso blanco Nunca he comido eso Yo quiero decir ahora, cómételo tú Mira a tu marido Búscalo en YouTube Tú le estás llegando ¿Quién le es un lince? Mario y mujer ¿Por qué no se dan el mismo tinte? ¿Por qué no se dan el mismo tinte? Negro, si tú te has pensado ¿Qué tú haces traje en 2015? Mira, te van a matar Por la broma que por rapero Tú vas a sonar Y no traje un 15 Es porque amo la delincuencia Yo soy de barrio Y eso es vivencia Pero tranquilo Que tú te quillas ¿Qué tú haces robando de patio en patio en carretilla? Última, última, última Todavía, todavía, todavía Tres, dos, uno, tiempo De paso en paso es carretilla El baño así con el liglow cualquiera sequilla Oye, el liglow tú no brilla Y vuelve un asfixia de ti Que te roba tarro mantequilla Yo me robo tarro de mantequilla Tiene un hambre que por chubar yo no lo dejan jugar vitilla Tiene un hambre tan sencilla Que él anda buscando los huevos Y que pa' robarse las ladillas Anda buscando las ladillas Anda buscando los mangos Y nada más te roba las semillas O el baño así es que tú te quillas Y en el puente te robaste la raya y la barandilla En el puente me robé la raya y la barandilla Que yo ando buscando mangos pa' robarme las semillas Pero ¿por qué tú te quillas? Diddy Glow te la ratilla Y tu mamés es el único mango que nunca ha tenido semillas ¡Oh! Ya, 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 ya ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!